muy buenas y queridos amigos de youtube por aquí le estamos saludando desde el canal aprendizaje eficaz esta ocasión quiero traer un nuevo vídeo para el canal explicando cómo abrir un candado como este que tenemos aquí sin tener la llave si por alguna razón ya perdido la llave de su candado o quizás cerró la puerta puso el candado pero la llave se le quedó dentro de la casa en esta ocasión le voy a enseñar una estrategia para que pueda abrir su candado sin necesidad de tener la llave y además no va a tener que dañar su candado para abrir este candado sin tener la llave lo que vamos a utilizar es una pila como esta que tenemos aquí que la podemos comprar en un colmado estas pilas utilizan para terna también para incendiar los radios entonces lo primero que debemos hacer es quitar esta capa de la pila ya yo la tenía levantada debemos quitarla mucho cuidado para no soltarnos ya que este es un material estiloso porque se utiliza este material porque este es un material que es duro bastante resistente no se dobla cuando hagamos la pieza que vamos a introducir dentro del candado entonces lo que vamos a hacer con este material es hacer una pieza como esta que tenemos aquí de cartón es una pieza en forma de T y debemos hacerlo así este material se puede cortar con una tijera usted puede ver usted puede cortar este material con la tijera usted puede ver no es un material que se resiste al corte de la tijera entonces con la ayuda de una tijera le hace una pieza como esta que está viendo en la pantalla ya la pieza yo la tengo hecha como otra pila para ahorrar un poco de tiempo aquí la tengo usted puede ver que de este material usted la hace con este material como ya le dije con la ayuda de unas tijeras va a tomar su candado está cerrado vamos a probar el candado para que usted vea que el candado está bien que no hay ningún tipo de truco aquí tenemos la llave introducimos la llave como usted puede observar el candado se abre vamos a cerrarlo de nuevo como usted puede ver el candado está en perfectas condiciones intento abrirlo no abre aquí tenemos la pieza ya hecha ya hecha con esta pieza que hemos hecho de este material y que vamos a abrir este candado lo que debemos hacer es esta parte la parte fina de la pieza que hemos hecho debemos introducirlo por esta parte del candado entre por ahí y una vez la tenemos insertada se puede ver la rota como usted puede ver el candado claramente se abre fácilmente sin necesidad de tener que dañar el candado ahora le voy a explicar por qué el candado se abre voy a tomar un candado más grande para que usted pueda entender que no estamos utilizando ningún truco simplemente en esta simple pieza de una manera fácil se puede abrirlo este candado el candado mire como está hecho el candado usted ve que el candado aquí tiene como esta entrada que ahí de donde encaja una pieza que está dentro de este candado y cuando tramo esto no permite que lo suba y se ve el candado por dentro como ves esa que se alcanza a ver ve que puede ver que hay una pieza ahí que se puede observar es cuando nosotros introducimos esta parte esa parte entra hacia adentro del candado y cuando esto entra luego esa parte cae ahí donde está esa hendidura entonces queda cerrado pero cuando introducimos la llave y rotamos entonces esa pieza entra hacia adentro y al esto quedar libre aquí de este lado hay un esprit que empuja hacia arriba y cuando esto queda libre el esprit empuja y el candado se abre entonces cuando introducimos la pieza lo hicimos por aquí que la rotamos esa parte de ahí entra hacia adentro y al esto quedar libre el esprit empuja y abre hacia arriba y el candado puede abrirse libremente con esto usted puede abrir cualquier candado una pieza como esta si es un candado más grande debe ser una un poquito más grande como este es un candado un poco más pequeño esta no va a servir o sea no haga esto para entrar en una casa de otra persona para abrir un candado ajeno si no si usted perdió su llave o su llave se le quedó dentro de la casa con este simple truco usted puede abrir su candado vamos a probarlo una vez más para que pueda ver funcionamiento simplemente introduce la pieza traste el candado de esa manera y luego simplemente mira y usted ve como se abre el candado como ya le dije no hay ningún truco simplemente cuando usted gira la pieza lo que está dentro del candado entra hacia adentro y al esto quedar libre el esprit lo empuja hacia arriba y esto se abre libremente de una manera fácil sin tener que dañar su candado usted puede abrirlo entonces amigos esto ha sido todo si le gustó este vídeo dele un like suscríbase a este canal active la campanita de notificaciones para que no se pierda ninguno de los vídeos que hacemos en este canal y no siendo más nos vamos a ver en el siguiente vídeo hasta la próxima